Siempre que duermo sueño con tu sombra Que camina a mi lado intentando sola Y siempre imagino tus primeros olas Tus besos y risas y tus labios rosas ¿De cuándo me llenarás el corazón? Yo no lo sé ¿Cuándo al fin podré sentir esa emoción? No me importa no saber ¿Qué me importa no entender? Solo quiero verte nacer Verte crecer Verte mujer Y yo quiero darte mi ser Desaparecer Verte nacer Ya puedo enseñarte un millón de cosas Mostrarte que el mundo canta muchas notas Que juntos podamos dibujar las horas Sintiendo tu abrazo al llegar la aurora Te estoy esperando con tanta pasión Y yo lo sé Que la vida me dará su bendición Solo quiero ver tu amanecer Nada importa si te vuelvo a ver Y yo espero verte nacer Y yo espero verte nacer Verte crecer Verte mujer Y yo quiero darte mi ser Desaparecer Y verte nacer Y no temer Verte nacer Y no temer Ayudarte a no caer Ayudarte a no caer Verte nacer Poder cantarte mi canción Que tú puedas aprender Verte nacer Y conocer En fin tus ojos que me quieren ver Vete nacer Vete nacer Vete nacer Vete nacer Asi 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 Gracias por ver el video.